Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada titulada Oriente Medio, 30 años después de la Conferencia de Madrid, organizada por el Centro de Seguridad Internacional, que es uno de los cinco centros que a fecha de hoy componen el Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Ha pasado 30 años desde entonces, Madrid, Oslo son el punto de partida de todo un proceso diplomático que ha venido a ser durante estas décadas uno de los ejes sobre los que ha girado toda la política en la región. Parece oportuno, parece llegado el momento de hacer una reflexión sobre qué ha ocurrido y cómo está hoy precisamente Oriente Medio. Me recuerdan nuestros responsables técnicos que debo advertirles de que esta jornada está siendo grabada. Hay unos derechos de autor, por lo visto, que tienen que ser respetados y todos tenemos que ser conscientes del hecho de la grabación. Lo que aquí ocurra va a quedar archivado más adelante. Bien, para tratar este tema, yo desde luego como presentador no quiero robar tiempo porque es un bien particularmente escaso, tenemos tres invitados. Iré presentándolos uno a uno en función de que les vaya conociendo la palabra. En primer lugar, tiene la palabra el profesor Ari Kakovich, del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Profesor invitado en muchas otras universidades de distintos continentes y, sobre todo, profesor invitado de la Universidad Francisco de Vitoria. Es, además, uno de los profesores del Máster en Seguridad Internacional, Máster en Internet, perdón, en European Security, que arrancará mediante el próximo mes de octubre. Profesor Kakovich, tiene usted la palabra. Buenas tardes desde Jerusalén. Gracias, Florentino. Un placer estar con ustedes. Gracias, Florentino. Y es un reto. Si veo el título Oriente Medio 30 años después de la conferencia en Madrid, trataré en 15, 20 minutos hacer una especie de retrospectiva de varios puntos. Todo esto comenzó en Madrid, uno puede decir. Es una pena que hacemos esto en Zoom porque en febrero generalmente visito Madrid y visito la Universidad Francisco de Victoria. Así que me disculpo, es decir, podemos hacerlo en Zoom como second best, pero es lo que tenemos. Así que esta vez es desde el vecindario, en vivo y en directo de Jerusalén. Viendo el pasado desde Madrid hasta el presente, puntos que tenemos que tener en cuenta, y mi análisis es un análisis desde la perspectiva de tratar de entender las relaciones entre Israel y la región, el mundo árabe, los palestinos, es referirnos a los puntos esenciales que han tenido lugar. Y lo hago abuelo de pájaro, abuelo de nave espacial, para no pasarme del tiempo. Luego de Madrid, Madrid pone en marcha un proceso multilateral que todo siempre tiene que ver con política interna. En 1992 con la subida de Itzhak Rabin, el paz descanse. Comienza el año siguiente el proceso de Oslo, que va a llevar de 1993 a 2001 a una serie de acuerdos con los palestinos. No a paz con los palestinos, pero a un marco de paz. Va a llevar a la paz con Jordania, va a llevar a negociaciones con Siria hasta el 2011. Y un marco multilateral, que lo menciono, porque para entender los acuerdos de Abraham hay que volver a lo que era en el pasado, un marco multilateral que nadie se acuerda en los años 90. Y todo esto comienza en Madrid. El proceso de Oslo no es un completo fracaso, pero no es ningún éxito. Si llegamos al año 2000, hay una cumbre inspirada o auspiciada por el presidente Clinton en Ken David, que fracasa. Y luego estalla la segunda intifada, que es una ola de violencia atroz, o en términos relativos, comparado con la primera intifada, que dura varios años, hasta el 2005, y te explica hasta el día de hoy la desesperación o el hecho de que tanto los palestinos como los israelíes son tan escépticos respecto a un futuro proceso de paz. Y en esos años ocurre algo que nadie se acuerda, pero es muy importante. En marzo del 2002, en un timing terrible, en una época de terrorismo, la Liga Árabe sale con un plan de paz. Esto es algo muy importante para la región. La Liga Árabe, en marzo del año 2002, sale con un plan de paz respecto a Israel. No es un plan sionista, obviamente, pero es lo contrario de lo que ocurre después del año 67, ofreciendo a Israel reconocimiento, negociaciones y paz, relaciones diplomáticas, a cambio de una retirada total. Hasta el día de hoy el gobierno israelí no responde en forma oficial, pero es importante mencionar ese punto. Y luego, en la segunda parte de los años 2000, luego que la segunda intifada se termina, se retoma un proceso de paz en los años 2007-2008, que es el proceso de Anápolis, que lleva a una negociación directa entre Israel y los palestinos, que tampoco tiene éxito. Y a partir del año 2009, y también hay que mencionarlo desde el punto de vista israelí, hay un primer ministro que es siempre el mismo. No sé qué ocurrirá de acá un mes, que es el señor Netanyahu, que de hecho uno puede decir que desde el 2015 hasta el día de hoy, su intención es manejar el conflicto con los palestinos y no necesariamente resolverlo. Pero en una primera etapa, entre el 2009 y el 2015, sí hay intentos de negociar y resolver. Hay una mediación importante de Estados Unidos, 2013-2014, que no tiene éxito. Lo que ocurre en el vecindario, y es muy importante mencionar, obviamente, y supongo que Andrés y Andy capaz que se referirán, es la primavera árabe. En el año 2011, que comienza en Túnez, y sigue en Egipto, y en Libia, y en Yemen, y en Bahreïn, que lamentablemente degenera, uno puede decir quizás en un invierno islámico, en guerras civiles, en Siria, en Yemen, y que de hecho entra a la región en un remolino que de todos los países, solo Tunisia sigue siendo una democracia, o es una democracia precaria, y en Egipto hay algo notable, que hay elecciones democráticas, sube la hermandad musulmán, maneja muy mal el país, y al año siguiente, hay una contrarrevolución, y desde el año 2013, hay, digamos, el presidente de Egipto es una especie de dictadura, electo presidente. Y eso es importante para tener en cuenta en el contexto, porque, nuevamente, en el último deceno, y eso supongo que Andrés tú eres el experto, luego lo que ocurre en Irak, está la subida y la bajada de ISIS, que también tiene implicaciones respecto a la postura de Israel hacia la región. Lo que quiero decir, y eso nos va a llevar al presente, es que a partir, en la última década, y eso lo vemos muy claramente, con la subida de Irán en el vacuum que hay en la región, se perfiló una alianza entre Israel y los países sunitas, que de hecho uno puede decir en forma sarcástica que Israel es quizá el mejor defensor de los intereses sunitas en la región, salvo el caso de los palestinos. Una alianza, un interés común de seguridad, confrontando a Irán por un lado, confrontando a Turquía por otro lado, y eso se va a ver muy claro cristalizado en septiembre del año pasado, con la firma de los acuerdos de Abraham. En los cuatro años de Trump, si mencionamos los cuatro años de Trump, que algunos de nosotros queremos olvidarnos, pero es parte del legajo de la región, la postura de Trump ha sido una postura conciliadora hacia el gobierno israelí, reconociendo a Jerusalén, presentando un plan que me acuerdo hablado de esto hace un año exactamente, el plan de Trump, que ya nos hemos olvidado, y que de hecho aliena por un lado a los palestinos, por el otro lado acerca a Israel y Arabia Saudita. Y todos estos puntos que no lo dije en forma demasiado clara, nos va a llevar al presente, y respecto al presente, cuando tratamos de entender el Oriente Medio, desde el punto de vista de Israel y la región, quiero mencionar algunos puntos en forma muy breve, para dejar lugar a los otros interlocutores y a un diálogo. Probablemente hay dos temas, y uno es más importante que el otro, el tema de Irán, es decir, el tema de Irán y el posible retorno a las negociaciones y al acuerdo de Irán, que existía en el año 2015, que Trump salió en el 2018, que Irán está violando a partir del 2019, y que Biden quiere volver, y hay que desearle a Biden toda la suerte del mundo, porque es como un malabarista geopolítico tratando de ver qué hacer. La postura oficial de Israel ha sido muy clara, Israel se opone al retorno a esas negociaciones, lo ha dicho en forma muy clara el mes pasado el jefe del ejército, el comandante en jefe de Kohabi, que Israel se opone a que Estados Unidos vuelva al acuerdo, pero capaz que nuestro comandante en jefe se que no se están grabando, se olvidó quién es la potencia, quién es el país pequeño, no estoy seguro que Biden va a tomar esa postura en cuenta, pero ese es el tema importante, y en ese tema hay una especie de acuerdo de intereses respecto de Israel con Arabia Saudita, con los países del Golfo. El segundo tema, que es mucho menor en importancia hoy día, es nuevamente cuál va a ser el futuro respecto al conflicto entre Israel y los palestinos. Que de hecho, lo que ocurre hoy día, y nuevamente volviendo al tema de 30 años después de Madrid, esto está estancado, hay un status quo, hay un manejo de conflicto y no hay una resolución. Que en parte diría yo que está estancado, y acá hay que volver y enfatizar el tema de política interna. Para que entiendan ustedes la postura de Israel, que es una postura, salvo el caso de Irán, muy status quo hacia la región y hacia los palestinos, tengamos en cuenta, y eso ustedes en España se acuerdan lo que han pasado, que Israel está en una crisis de política interna en los últimos dos años. Que de hecho, tenemos elecciones nuevamente, cuarta vez en dos años. Entonces, de hecho, temas de política exterior son menos importantes. Hoy estaba leyendo en el Ares que, inclusive la retórica de Netanyahu en contra de Irán parece estar un poco más bajada. De hecho, se ha vuelto Netanyahu en estas elecciones, en nuestra campaña, mucho más apaciguador, porque el tema del COVID, obviamente, es el tema más importante. Y hay también un punto interesante en términos de política interna del lado palestino, porque los palestinos en principio, este verano, van a ir a elecciones después de cuánto? Como 15 años, ¿no? Desde el año 2006 no han ido a elecciones. Entonces hay una gran incertidumbre. De hecho, tercer punto, y para terminar, para no pasarme de los más o menos 15 minutos, a menos que si no quieres darme unos minutos más, hay que tomar en cuenta que las posibilidades de influencia de Israel en la región con una administración Biden es quizás diferente que con las relaciones estrechas que existían entre Netanyahu y Trump. Que de hecho, nuevamente, para no monopolizar el tema respecto a Israel y la región, en el último Economist, o en el anterior, había un muy buen análisis diciendo que Biden también está buscando la vuelta de decirle a Arabia Saudita, que ahora tú te tienes que portar bien, y Estados Unidos está saliendo de su apoyo en la guerra de Yemen, etcétera, pero al mismo tiempo Estados Unidos no puede completamente alienar a Arabia Saudita, como tampoco puede completamente alienar a Israel. De hecho, va a hacer falta mucha capacidad de estrategia diplomática para Estados Unidos para buscar, como uno dice en un fardo argentino, buscar la vuelta, ¿no? Es decir, buscar la forma de, por un lado, volver a Europa y volver al acuerdo, y por otro lado, no completamente alienar a Israel y a sus aliados. Quizás el último punto, que creo que es muy importante, si uno analiza estos 30 años, son las posibles implicaciones de estos acuerdos de Abraham. Que obviamente, en términos de política interna, han sido exagerados en forma tremenda, ¿no? Por Netanyahu, ¿no? Diciendo, he traído cuatro acuerdos de paz, él ahora está haciendo campaña a que los árabes en Israel, los palestinos en Israel, lo voten y demás, pero más allá del cinesismo que tenemos como politólogos, digamos que esto sí tiene una importancia bastante, es muy relevante, primero, porque hay dos países árabes nuevos, que Israel está con relaciones diplomáticas, y segundo, porque se ha cambiado un poco el paradigma, volviendo al tema del plan de paz de la Liga Árabe, que estipulaba que el reconocimiento y la paz con Israel está supeditada a la declaración del Estado palestino, eso ha cambiado. Pero nuevamente, las, digamos, las semillas del acuerdo de Abraham tienen que ver con los años 90 de ahí empecé y con la conferencia de Madrid. No es que Netanyahu de repente creó estos acuerdos o Trump, que probablemente es lo mejor que hizo en política exterior en sus cuatro años, tiene que recibir el premio Nobel de la Paz. Y de alguna forma, yo creo que los palestinos ahora están llegando a la conclusión, que capaz que el hecho que los Emiratos y Bahrein tengan relaciones formales con Israel, y lo dicen también los cancilleres de ambos países, puede ser una palanca positiva para reanudar un proceso de paz entre Israel y los palestinos. Ahora sí me callo, creo que fueron 16 minutos, más o menos, de acuerdo a lo que podía ser, 30 años en 15 minutos o por lo menos algunos puntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ari, por tus palabras y por tu formidable ejercicio de concesión. Introducir en tan poco tiempo tantos temas, y tan intensos y tan complejos, tiene muchísimo mérito. Creo que vale el esfuerzo que has hecho, porque luego tendremos tiempo, en el turno de preguntas de las personas que están acompañando, para poder, digamos, espallarlos y desarrollar un poquito más estos temas. Bueno, para no perder el tiempo, seguimos adelante. Tiene ahora la palabra nuestro compañero Andrés de Castro, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y, a su vez, analista del Centro de Seguridad Internacional. Andrés, bienvenido, muchísimas gracias por tu participación y creo que el tema del que quieres hablarnos es sobre Irán, un tema particularmente sencillo. Tuya es la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, dar las gracias a la Universidad Francisco Editoria y al director del IPE, el profesor Florentino Portero, que fue, asimismo, mi profesor y del que tengo grandísimos recuerdos de sus clases. Y también, por supuesto, al director del Centro de Seguridad Internacional, Ignacio Posidó, por la oportunidad. Bien, el tema de Irán es verdaderamente relevante. Como muchos de ustedes saben, tuve la oportunidad de vivir en el norte de Irak, entre 2017 y el año pasado, donde he dirigido los departamentos de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Así que es un tema que conozco más o menos bien. Creo que es importante destacar el origen histórico y la importancia del Imperio Persa. Tengo delante a un gran historiador como es Florentino Portero y empezar a hablar de historia es muy complicado. Pero bueno, teniendo en cuenta que siempre han sido un actor muy relevante en la región. Y además han sido un actor muy relevante porque han tenido una frontera que, por supuesto, ha ido moviéndose con las distintas etapas de la historia, pero con turcos y árabes. Entonces, vecinos no particularmente fáciles y sencillos. Entonces, eso les ha dado un carácter especial que vemos en su devenir geopolítico todos los días. Entonces, cuando nosotros analizamos el Irán de hoy, pues evidentemente todos esos rasgos históricos están presentes. El profesor Ari nos ha utilizado una expresión que es buscar la vuelta, que además me consta que en esta conversación nos están siguiendo desde Sudamérica, particularmente desde la Universidad de Chile, y es precisamente una de las grandes bazas de Irán. Son grandísimos expertos en buscar la vuelta. Eso que un colega del profesor Ari y mío, el profesor Gil Merón, en su análisis sobre la cuestión nuclear iraní, él se refiere a la lógica del bazar. Bazar es una palabra farsi que se extiende en toda la región. No puede existir ningún pueblo en Oriente, Medio y Norte de África que no sepa lo que es el bazar, que es precisamente el mercado. Entonces, él aplica esta lógica del bazar a la cuestión del programa nuclear. Yo les recomiendo la literatura. Bien, cuando nosotros empezamos a analizar este tema, vemos que la ambición nuclear iraní data de la década de los 70. Y en particular, el gran análisis empieza en el contexto de la llamada revolución islámica de la Ayatollah Khomeini en el 79. Entonces, dense ustedes cuenta de que esa relación con el vecino del oeste, con Irak, en la que no entraré porque tenemos un grandísimo experto sobre la región, sobre el país, pues empieza esa competición en la que distintos poderes en el seno de la Guerra Fría utilizan esos dos actores, Irán e Irak, para desgastarse mutuamente. De hecho, hay análisis que concluyen que hasta el año 2003 es precisamente cuando dura esa aspiración en esa particular etapa iraní de hacerse con el arma nuclear. El año 2003, como saben, es el año de la invasión de Irak. Entonces, tiene muchísimo sentido porque también saben que entre el 80 y el 88 Irán e Irak tienen una guerra que he mencionado. Bien, entonces, en el contexto posterior tenemos la presidencia de Ahmadinejad entre el 2005 y 2013. Ya recordarán ustedes porque además fue muy mediática en la que se producen amenazas al Estado de Israel, que el objetivo es destruir al Estado de Israel, borrarnos del mapa, en fin. Bien, en el año 2013 gana Hassan Rouhani y entonces se presupone que va a haber unas mejoras. Si revisamos la prensa en esos años, hace ocho años, vemos que Occidente tiene una visión muy positiva. Este va a ser un buen gobierno porque se va a poder hablar con Rouhani, que es diferente. Entonces, se produce una especie de invitación a poder tener una relación más fácil y coherente con Occidente. Bien, como se imaginarán, es el contexto de la presidencia de Obama. Entonces, se produce en las primeras negociaciones para llevar a cabo el Joint Comprehensive Plan of Action, el acuerdo nuclear. Bien, julio de 2015. ¿Quién interviene? Los cinco países del Consejo de Seguridad, los cinco miembros permanentes, más Alemania. Se le da ese estatus, obviamente, por su capacidad económica y por el rol de la relación bilateral y también en el seno de la Unión Europea. Bien, ¿qué ocurre? Si analizamos las cifras, vemos, y uno de mis doctorandos que también está presente en esta charla y yo lo estamos analizando a nivel también económico, hemos visto que mejora mucho la economía iraní. No es sorprendente porque, evidentemente, se les permite la exportación de petróleo de una manera abierta. Ahora explicaré que siempre lo hacen, pero de una manera menos abierta y cuando uno puede vender de manera abierta, pues vende más, con menos dificultades. Bien, entonces, se exporta petróleo, aunque se mantienen algunas sanciones históricas. Bien, con la elección del presidente Trump, Estados Unidos decide salir del acuerdo nuclear, lo cual le presupone ciertas complicaciones a los países europeos que son parte del acuerdo. Bueno, cuando los que hayan estado en Irán o hayan analizado verán que, por ejemplo, los vehículos suelen ser franceses. Hay una cantidad de Peugeot que llama muchísimo la atención. Entonces, es decir, la relación económica de Francia-Alemania y Reino Unido con Irán es importante. Entonces, salir del acuerdo también presupone que va a haber una serie de sanciones, que, por cierto, estos tres países consideran la oportunidad de tener un mecanismo, INSTEX, por el que podían saltarse algunas de las restricciones que había impuesto Estados Unidos. Además, presionaron a Estados Unidos para poder seguir importando petróleo y se dieron unos permisos anuales, unos waivers, sobre ese petróleo iraní. Irán, por supuesto, en esa expresión quizás poco académica de buscar la vuelta, pero que es muy ilustrativa, lo que consiguió es crear toda una maraña por la que se saltaba todo ese tipo de restricciones. Como digo, no quiero entrar en el tema iraquí, pero utilizó el dinar iraquí, que era una moneda que hasta hace muy poco tenía paridad con el dólar para saltarse las restricciones y operar con dólares a través de operar con el IQD, con el dinar iraquí. El tema petrolífero lo mismo, como el petróleo, cuando uno ve el petróleo no sabe de dónde ha salido, sino que es igual de negro en todas partes, pues también se hacía un juego de vender petróleo y gas a través de territorio iraquí. Pero, como digo, esto complica la situación, porque aunque permite a Irán vender de facto sus recursos petrolíferos, lo complica. Bien, el siguiente asunto importante es que en enero del año pasado, Estados Unidos, acabó con la vida del general Soleimani, que era el jefe de la fuerza Quds, Quds es la palabra árabe para Jerusalén, dentro del contexto de los pasdarán, de los guardianes de la revolución. Ustedes saben que Irán tiene bastantes cuerpos dentro de sus fuerzas armadas, además las fuerzas armadas regulares tiene una fuerza, podemos llamar de élite, ideologizada a través del Islam chií, en fin, con ciertas características y mejor financiadas que las demás. Y también en ese mismo ataque muere Mutandis, que lidera el brazo armado de Irán en Irak a través de las milicias que se llaman Hashd al-Shabi, que en inglés se suele referir como Popular Mobilization Units o Popular Mobilization Forces. Entonces, bueno, es un golpe de efecto que les reconozco que yo no esperaba, tampoco esperaba que me bombardearan en el aeropuerto el día que llegué a Irak media hora antes, pero son esas cosas que pasan. Y evidentemente puso a Estados Unidos y a Occidente en jaque, porque nadie esperaba una reacción tan inmediata. Irán siguió atacando los intereses occidentales en Irak y a la vez en esa estrategia siempre de multifactor de Irán, que es un actor que no tiene muchos recursos económicos, que tiene unas fuerzas armadas muy mal equipadas, que tiene unas fuerzas armadas quizás no de las mejores formadas, pero que tiene una capacidad de presión y de conocimiento, tanto de Oriente como de Occidente, bastante buena. Y entonces presiona a través de dos cuestiones, los ataques a intereses occidentales en territorio iraquí y a la vez declara que está enriqueciendo uranio, declara hasta qué punto está enriqueciendo uranio y entonces espera una respuesta. En su audiencia interna, cuando no recibe ninguna respuesta, cuando hablo de respuesta, obviamente hablo de respuesta en criterios Oriente Medio, es decir, un ataque, ve que puede seguir con las dos vías. Entonces hemos visto una serie de ataques en el último año a esos intereses occidentales, los últimos en esta última semana. Ataques, entre otros, a Erbil, que es la capital, vamos, es una ciudad importante en el norte del país y donde Occidente tiene bastantes intereses. Y luego está el tema del enriquecimiento. Bien, como hemos visto que no se está contestando, en la fase final de la presidencia Trump tampoco sorprendía demasiado porque había unas elecciones, nadie quería resucitar el fantasma de los enfrentamientos militares, pero cuando el presidente Biden ganó las elecciones se le pone ese jaque encima de la asa. ¿Cómo va a responder ante todas estas situaciones? Obviamente, hasta que no haya respuesta, Irán seguirá encrechendo, no hay otra lógica regional y será interesante de ver. Hay varias opciones. Si en la conversación que ha tenido Benjamin Netanyahu con el presidente Biden, ha conseguido explicarle de alguna manera cuáles son las lógicas más regionales, también recordemos que Biden conoce la región, pero darle una visión más de Oriente Medio sobre Oriente Medio puede ser que haya un cambio y que pase de un discurso más idealista a un discurso más realista y pueda salvar la situación. La relación con Rusia y China también es muy importante porque evidentemente Irán es un actor que es poco deseable para todas las grandes potencias, pero que obviamente molesta más a Occidente que a Oriente, entonces en las manos de Rusia y China puede estar bien utilizado. Entonces, es posible que haya que ofrecer algo a la hora de poder lidiar con ello. Lo que está claro es que entrar en una negociación de cualquier tipo le va a dar una baza a Irán porque evidentemente cuenta con la influencia sobre las audiencias occidentales de las democracias liberales, es decir, puede explicar cuál es su situación, de que tiene una crisis económica que se ve todavía peor si nosotros continuamos con las sanciones. Entonces, entrar en todo tipo de negociaciones, tanto en el acuerdo como diplomáticas, le da una ventaja a Irán que está mucho más habituado a buscar la vuelta. Bien, y además de eso, hay que entender cómo funciona Irán dentro de sus audiencias nacionales. Va a poder presentar a Occidente como un actor nada fiable. Se dan ustedes cuenta, lo primero nos ofrecen un acuerdo, después nosotros lo cumplimos, que probablemente no sea verdad, pero no tenemos la manera de demostrarlo. Nosotros lo cumplimos a rajatable, pero ellos se salen del acuerdo nuclear. Y fíjense ustedes, nos atacan, matan al gran general que venía de una familia humilde, que se había hecho a sí mismo, y encima ahora quieren volver otra vez al acuerdo nuclear. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder volver a la mesa de negociaciones después de que nos hayan traicionado tantas veces y que todo el mundo sabe que el programa nuclear no tiene una función armamentística, sino que se trata de hacer investigación nuclear y de llevar a Irán a un nivel de desarrollo científico-técnico de la talla que se merece? Entonces, yo creo que eso es muy importante, entender cómo se va a hacer ese tratamiento en sus propias audiencias, entender cómo van a tratar de manipular nuestras audiencias occidentales para poder llegar a un entendimiento de la situación. Y les voy a poner un último ejemplo, y es que, claro, cuando nosotros analizamos responsabilidades o tratamos de demostrar cómo se está enriqueciendo uranio o no se está enriqueciendo uranio, entramos en un problema que es un problema occidental. Los juristas occidentales estudian eso de la presunción iuristantum, iuriset de jure. Muy bien. Yo no sé si ustedes recuerdan una escena de una película que, por cierto, era la favorita de un presidente de la región, que es El Padrino 1, en la que Vito reúne a todos los líderes mafiosos y les dice, vamos a hacer una cosa, vamos a llegar a un acuerdo. Ahora, si pasara cualquier cosa en mi familia, uno de mis hijos aparece colgado en una celda, incluso si a alguien le cae un rayo, voy a responsabilizar a algunos de los que están en esta sala. Claro, la lógica occidental eso es tremendo, porque si no hay atribución, ¿cómo puede alguien tomar decisiones y consecuencias? Pero en la lógica regional solo tenemos que revisar la historia de los países de la región. Es al contrario, son los demás los que tienen que demostrar que no han hecho algo. Porque si nosotros, en vez de decirle, sí, voy a investigar cuáles han sido las responsabilidades, decimos, la responsabilidad es tuya y ahora tienes que poner toda la diligencia necesaria en que a mí no me pase nada en la región, evidentemente, el juego es otro. Y muchísimas gracias por la oportunidad y estaré encantado de discutir con todos ustedes cualquiera de estos temas. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por tu intervención y sobre todo por esta aproximación cultural que tan importante es en política internacional y que no siempre es suficientemente comprendida por audiencias nacionales sin, digamos, formación en el terreno. Para concluir esta primera fase de la jornada doy ahora la palabra a Andrés Smith Serrano. Andrés Smith es un clásico de Naciones Unidas, creo que lleva toda la vida allí. Yo lo reconozco hace muchos años y no recuerdo qué hacía antes de entrar en Naciones Unidas. Ha estado en varias misiones de asistencia, todas, sin excepción, han sido complicadas porque es lo que le gusta. La última es Irak y sobre ella nos va a hablar. Aunque me parece obvio, conviene subrayarlo por si acaso. No va a intervenir como miembro de esa misión, no va a intervenir como funcionario de Naciones Unidas, sino como un especialista en el tema. Por lo tanto, va a hacer una aproximación académica y estrictamente personal. No está representando, desde luego, a Naciones Unidas. Andrés, tienes la palabra. Buenas tardes, muchas gracias Florentino y muchas gracias a la Universidad Francisco de Victoria y al Centro por invitarme en tan ilustre compañía con los profesores Mitocayo Andrés y el señor Ari. También me gustaría dar las gracias a Ignacio Cossidó como director del Centro por organizar esta magnífica onomástica de 30 años. Irak, sí, Florentino. Me fascina tanto que es la segunda vez que voy en misión de la ONU. La primera fue 2004-2006 y ahora llevo allí desde el 2016. Y la buena noticia es que espero jubilarme pronto y así poder disfrutar de vuestra compañía más a menudo. Sin más retraso, quisiera esbozar unos, porque mis compañeros ya han cubierto bastante el panorama regional, me gustaría esbozar solo unos puntos y enfocar luego quizá en las preguntas para entrar en detalles. Irak, como centro, como eje del cambio en los últimos 30 años, nos conviene recordar que la conferencia de Madrid fue el resultado de la guerra del Golfo de enero-marzo del 91 de gran coalición liderada por Estados Unidos y avalada por Naciones Unidas que conjuntamente con la implosión de la URSS y la debilidad de China después de Tiananmen y la Unión Europea y las potencias coloniales en la zona muy infantil de su acción exterior dieron la oportunidad de crear un momento unipolar con un prestigio de Estados Unidos y sobre todo el poder para convenir un nuevo orden en Oriente Medio. Comparto la opinión del profesor Andrés en el cual la percepción de fuerza es muy importante en la región y los valores que predominan en la sociedad internacional tal como la conocemos en Occidente no es compartida y existen otras formulaciones en las cuales establecen los términos de negociación y los términos de llegar a acuerdos, cómo cumplirlos y cómo implementarlos. Quisiera dar unas breves pinceladas sobre los cambios estructurales que ha habido en Irak en los últimos 30 años. Primero ha sido el traslado de la formación política del poder suní al poder shia esto ya lo han mencionado antes pero el colapso del régimen suní de Saddam Hussein del 91 al 2003 con sus derrotas militares en el 91 los ataques del 96 y crucialmente después de lo de las torres gemelas del 11 de septiembre culminó en la invasión del 2003 del 2003 al 2004 con el protectorado, vamos a decir, americano y las elecciones y la constitución del 2006 completaron el traslado de poder radical por primera vez desde el mandato de 1920 de que Irak dejaba de ser dominada por los sunís y era dominada por los chiítas. El segundo gran tema es la consolidación del poder chiíta y lo que se llama el establecimiento de las políticas envenenadas. La constitución del 2006 ha sido un regalo envenenado que han aprovechado todos los primeros ministros Alawi, Maliki, Abadi y Karimi en las distintas fases para consolidar el poder que ellos consideran natural dentro de Irak que es la dominación chiíta diferentes fases de la resistencia que fue Faluya 2004 si quieren podemos entrar en detalles guerra civil a raíz de los acontecimientos en Najaf y Karbala y la insurgencia que marginó la participación suní al principio pero que subrayó el dominio chiíta total los grandes que llaman eminencias grises detrás del poder chiíta que son el Ayatollah Sistani Moqtad al-Sadr y todos los participantes en los partidos políticos chiítas están de acuerdo en una cosa que el estado natural de poder en Irak tiene que estar dominado por los chiítas o sea es nuestro turno hemos aguantado 83 años ahora es el momento nuestro y no lo debamos a dejar salir el mayor amenaza a este poder chiíta ocurrió en el año 2014-17 con lo que llamamos el Blitzkrieg de ISIS que al final la coalición internacional logró suprimir su condición de dominio territorial pero que mantiene sus actividades hasta hoy en día y el último informe que tuve la reunión de lo que llamamos Senior Management Meeting de la misión hemos tenido 14 incidentes en los últimos 7 días o sea que está más tranquilo que antes me acuerdo en el 2006 teníamos aproximadamente 500 incidentes por semana durante el 16 17 18 teníamos unos 400 y ahora estamos bajando relativamente a dos cifras y hubo semanas en que llegábamos a solo 8 días el siguiente punto es el alza del Kurdistán el gran resultado de la guerra del 1991 y lo que ellos llaman su década gloriosa hasta el 2003 como un protectorado occidental fue la consolidación del nacionalismo y la identidad kurda dentro de sus límites en el marco de las fronteras iraquís el acuerdo de Irán-Iraq en 1975 fue totalmente destruido después de 1991 pero efectivamente en el 2003 y se consolidó el dominio de dos partidos uno más pro-iraní que es el Kurdistan Patriotic Union y otro es el KDP que es más pro-turco y a partir del 2014 debido a la corrupción bipolar la extisión del KDP de un partido nuevo que se llama Goran que trata de ser el puente y la gente joven de las dos grandes familias que dominaron la política kurda desde entonces su momento de gloria fue la guerra contra ISIS y su contribución de los Peshmerga en el 2014 2017 que les condujo a extenderse y lo que llamaban ahí overreach pidieron y formularon un referéndum de independencia en el 2018 que fracasó rotundamente y acuérdense ustedes que la comunidad internacional Estados Unidos y los países prácticamente todos los P5 de las Naciones Unidas les dijeron que si ustedes prorrogan el referéndum un año más nosotros respetaremos el resultado Barjani siguió con su política hizo el referéndum lo ganó pero perdió totalmente las bazas el colapso económico desde entonces y su enrocamiento político desde el 18 hasta ahora están consolidando y lamiendo sus heridas para tratar de manifestar su colapso económico el otro punto es el colapso económico en 1975 conviene recordar que Irak Yugoslavia y España tenían aproximadamente el mismo ingreso per cápita de unos 1500 dólares Irak era la potencia económica de Oriente Medio reservas de petróleo comparables a Arabia Saudí a Irán y a Venezuela y al mismo tiempo un gran estado clientelar el cual garantizaba servicios sociales que le hacían posiblemente uno de los líderes potenciales de la región sobre todo tras el colapso de Egipto el impacto de las guerras de Saddam Hussein ya mencionó Andrés la guerra contra Irán en 90-91 Kurdistán Basora las revueltas la invasión del 2003 y luego el resultado del protectorado con las leyes de Bremer 1, 2 y 3 que resultó en el colapso político y económico que fue subrayado por la constitución del 2006 con una división sectaria del país que favorece la política de suma cero y consolida la ruptura de la situación política que deja muy difícil llegar a acuerdos entre las distintas partes el 98% de la dependencia de hidrocarbonos la corrupción y sistema de patronazgo clientelar y la frágil obtención de recursos agua comida y materiales para crear una industria les hace una sociedad totalmente dependiente y fracturada el siguiente punto es la dinámica regional que ya han entrado mis dos compañeros pero quisiera la subida y la bajada unas pinceladas la subida y la bajada de Estados Unidos como una potencia estratégica en la región ahora mismo la retirada estratégica de Estados Unidos de la región crea un vacío que se rellena normalmente por la gente que no deseamos que rellene esos vacíos estratégicos pero se rellenan de todas formas el colapso y el surgimiento de Rusia desde la URSS que fue totalmente borrada del mapa hasta la reintervención después de sus intervenciones en su extranjero cercano 2012-21 en Siria y sobre todo su participación en la zona petrolífera de Kirkuk y las zonas que llamamos disputed internal boundaries zona de disputa de fronteras interiores dentro de Irak y luego está la penetración de China por osmosis con su estrategia de lo que se llama ruta de la seda el punto muy importante que ya habló Andrés pero conviene reiterarlo es la consolidación de Irán como potencia regional sorprendente pero es cierta de un colapso del régimen tras la guerra de 1980-88 a ser un hegemón en el 2017 tras el colapso del ISIS cuando era un aliado convencional o un acuerdo entre escorpiones que llamaban de Irán y la coalición internacional para derrotar al ISIL predominante el punto de inflexión fue la invasión del 2003 el cual se denominó por todos Game Set and Match utilizando una parrafada de tenis para Irán en su concepción chiita-surita vis-a-vis a sus dos rivales regionales no incluyo a Israel de Arabia Saudí y Turquía y sobre todo vis-a-vis a Estados Unidos y Occidente estas fases fueron de consolidación del 2003 al 14 sobre todo con el régimen de Al-Maliki que fue claramente sectario pero sin ningún complejo de compartir poder sino como había dicho antes es nuestro turno segundo la consolidación con las potencias occidentales y con el régimen del 2014 al 17 por la amenaza de ISIS y luego una confrontación de baja intensidad del 18 al 21 tras el colapso de ISIS y sobre todo tras las dos acciones que ellos asumen a los Estados Unidos y a Occidente que es la retirada del acuerdo nuclear y sobre todo el eliminar a Soleimani el 3 de enero del 2020 hablando de Turquía su gradual movimiento hacia el otomanismo y sobre todo su guerra contra el PKK y su apadrinazgo de los turcomanos en las zonas que se llaman disputed territories principalmente Kirkuk Sinjar y su obsesión con romper lo que se llama el arco persa que va desde el Golfo Pérsico o el Golfo Arábico depende de dónde estés a el Líbano y Siria que es la proyección estratégica de Teherán y sobre todo las políticas de agua y petróleo en la región el KSA Kingdom of Saudi Arabia que nosotros llamamos desde la primavera árabe que mencionó el profesor Ari desde Jerusalén es su traslado a la vanguardia suní de la región luego está yo no quiero entrar la mano lo que llamamos la mano clínica de Israel en la región en Irak pero que no solamente muy importante en Kurdistán pero también en países de la región como Azerbaiyán su rivalidad con Irán su participación clínica en la guerra civil Siria en Líbanos por supuesto pero esto se lo dejo al profesor Ari que nos puede iluminar mucho más en este aspecto y luego para mencionar finalmente es la el acto de desaparición de la Unión Europea en la región se ha convertido en un actor marginal con la excepción a lo mejor de la artillería francesa y fuerzas especiales británicas francesas y danesas como factores en la campaña contra ISIL la Unión Europea es un actor humanitario y se vuelve a los países miembros que nosotros llamamos principalmente Alemania Francia Gran Bretaña en su aspecto como estados estados miembros de las organizaciones y su participación directa si ahora me deja Florentino dos minutos puedo puedo hablar un poco de cómo está la situación ahora en las grandes las grandes tareas son las elecciones en octubre las cuales hemos conseguido trasladarlas de junio a octubre porque más que un factor de estabilización las elecciones pueden ser un catalizador de mayor conflictos en una situación muy complicada ahí tenemos parte de culpa la comunidad internacional pues confundimos democracia con elecciones y eso no es entendido en la región como un factor produce más conflicto porque hay muchas cosas el último censo fue en 1957 ha cambiado mucho ha dicho mucha limpieza ética mucha población que se ha movido la participación es muy baja por la seguridad hay mucho IGP desplazado y mucho refugiado luego está el papel de las PMF que controlan o sea comparten el monopolio de la violencia con el ejército iraquí y el quitar de en medio a Suleimani y Mujandis ha dejado a las PMF en un debate de cómo ir más allá y cómo trasladar su poder militar a su poder político y económico y participación en repartir la tarta de los beneficios el señor Ari mencionó el profesor Ari mencionó la primavera árabe la primavera árabe en Irak empezó en el 2019 en octubre y afortunadamente el COVID ha limpiado las calles pero volvieron en octubre del 20 y son los mismos mensajes que ha habido en toda la región pero no se ha trasladado a la política salvo la pretensión de los sadristas de monopolizar ese descontento que les ha tenido un efecto boomerang la crisis económica es brutal la única buena noticia ha sido el 40% de la subida del petróleo que les da 13.000 millones que quieren extra de dinero que quiere el cor el parlamento iraquí trasladar al acuerdo con Erbil y por lo tanto a minorar el ministerio de salud iraquí ha decidido que la pandemia del COVID es incontrolable y por lo tanto solo se va a utilizar dinero extra para comprar vacunas para vacunar porque el 50% de los casos ya están con la variante británica y sudafricana que es mucho más virulenta la expansión turca estamos en estos momentos en medio de una operación que se llama Tiger Cloud 2 que va a empezar a finales de mes o a principios de marzo el tiempo no les es favorable pero se están desplegando tropas para esta operación alrededor de Sinjar con su objetivo es el PKK y localizar el controlar Sinjar los ambos mandos están desplegándose la división quinta iraquí está tomando en las colinas y también las PMF están moviéndose en esa dirección la confrontación directa no es muy probable pero están rellenando lo que llamábamos el vacío estratégico sobre todo de Estados Unidos y la última aportación de la OTAN de meter tropas ahí es tan frágil y tal pequeña que no como decían los soviéticos no afecta la correlación de fuerzas sobre el terreno el tema del acuerdo nuclear ya lo ha cubierto Andrés y por lo tanto esperamos a las preguntas pero un factor cultural que me gustaría añadir para reforzar es el factor religioso de que el complejo de inferioridad sobre todo de Irán con respecto a la autoridad religiosa de su régimen viene de que el foro el Vaticano de los de los chiítas está en Karbala y Najaf y Sistani es la autoridad chiita con mayor rango en todo el mundo eso es algo que les duele mucho a los iraníes pues cuando quieren liderar a los chiítas globalmente siempre se enfrentan en la disputa entre Qom Karbala y Najaf por eso en la sucesión de Katami que va a venir porque el señor ya está muy mayor y quería meter a su hijo como sucesor como eminencia en Irán está siendo trastocada porque su valedor era Suleimani y ahora Kwanee que es el nuevo líder del Quds está más dirigido hacia Rohani que es el presidente y por lo tanto ahí puede haber un gran conflicto en el cual Irak entraría del centro otra vez estos han sido unos pequeños esbozos que dejo pero una pregunta que me gustaría hacer a todo el mundo y quizá alguien es ¿cuál es el objetivo de la comunidad internacional en Irak? Nosotros en Naciones Unidas tenemos un mandato que nos lo da el Consejo de Seguridad que obedecemos a los países miembros y nuestras instrucciones están claras y por escrito bueno claras es una palabra muy muy pero lo que realmente es que no hay un criterio unificado sobre qué se desea hacer en Irak y sobre todo en Oriente Medio y sobre todo una pregunta es que normalmente los debates son incestuosos y nos miramos en el espejo hablamos entre nosotros pero no hablamos con los iraquís iraníes sirios etcétera y por lo tanto creo que volviendo al debate cultural que puso Andrés de Castro sobre el tapete estaría muy bien ver que ellos entienden por soberanía por poder por democracia y por otros valores una cosa muy distinta a lo que entendemos nosotros y quizá hay un aspecto de evaluación e interpretación que puede ser interesante quisiera pedir disculpas por haberme extendido quizá dos o tres minutos más y muchas gracias a Florentino por su tolerancia y su paciencia oriental en este caso y muchas gracias a todos muchas gracias Andrés por tu interesantísima intervención entramos en la segunda parte de esta jornada es un momento en que la gente puede preguntar o responder a la pregunta que acaba de dejar Andrés sobre la mesa para el control de esta segunda parte cedo los trastos a mi compañero y querido amigo Ignacio Cossido Ignacio tuya es la palabra Pues muchísimas gracias Florentino y la verdad es que han sido tres intervenciones que dejan muchas cuestiones abiertas sobre la mesa y seguro que podemos tener un debate interesante a efectos de las preguntas lo que yo creo que es más operativo es que en el chat que tiene la aplicación puedan formularlas en algún caso daré la palabra a quien hace la pregunta en otros si vamos mal de tiempo pues directamente la formularé desde el chat en ese sentido la verdad es que tengo ahí me han surgido algunas cuestiones creo que Andrés de Castro en su intervención no ha terminado de hacer una prospectiva más comprometida sobre cuál va a ser el futuro del acuerdo nuclear si lo tendremos si no lo tendremos el papel de Estados Unidos o no de la intervención del profesor Ari me quedaba un poco el gran interés que ha despertado en España el acuerdo con Marruecos que ha sido un acuerdo que tiene también implicaciones en nuestras relaciones bilaterales y de Andrés Serrano pues yo creo que su intervención pues deja clara la enorme complejidad del juego del tablero con el cúmulo de actores y esa indefinición de la comunidad internacional sobre cuál debe ser el objetivo final está bien eso Andrés que las preguntas en vez de que te las hagan a ti las fórmulas tú a la audiencia que son muy inteligentes tengo una pregunta ya tengo dos preguntas pero voy a dar en primer lugar la palabra a la profesora María Dolores Algora que es también analista del Centro de Seguridad Internacional aunque la ha formulado por escrito pero si ella quiere activar el micrófono y la quiere hacer en persona pues tendrá la oportunidad de hacerlo así que María Dolores si nos estás escuchando y quieres hacer tu pregunta Bueno muchas muchas gracias buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de esta sesión y de darme la palabra Ignacio bueno yo se han hablado unos temas pues creo que son muy claves para la región los tres aspectos que se han tocado pero me gustaría acceder ya que se cumple un poco el 30 aniversario de lo que fueron los acuerdos de la conferencia de paz de Madrid lo que supuso los acuerdos de Oslo un poco incidir en este tema de manera más concreta al profesor Ari Kakovic me gustaría preguntarle claro que hacer una afirmación luego una pregunta como habías planteado creo que con la administración Trump realmente se cruzaron muchas líneas rojas que rompieron las bases fundamentales de lo que habían sido los acuerdos de Oslo por lo menos en mi opinión y sobre todo especialmente quiero saber cuál es su impresión si ahora con la administración Biden se van a volver a retomar estos principios que se habían planteado ya a partir de hace ya 30 años o si definitivamente el plan del siglo que ha propuesto Trump durante su mandato pues va a ser esa la línea que va a seguir y en ese sentido pues también dos cosas concretas muy concretas que cómo se ve desde la perspectiva israelí o cómo se puede pensar bueno o regional también israelí-palestina dos puntos que a mí me parecen clave es el tema de la capitalidad de Jerusalén y yo siempre hace años decía que cuando hubiese resuelto el tema de la capitalidad de Jerusalén empezaría a creer en el proceso de paz y por ahora pues veo que en vez de resolverse entonces para atrás pero bueno el tema de la capitalidad de Jerusalén y por otro lado la cuestión del principio de dos estados si pudiera creo que son claves en ese proceso si pudiera hacer un poco coincidencia en esto y sin extenderme ya para mucho más porque todas las intervenciones me han creado preguntas que dejaré a los demás que se expresen pero también una cuestión Andrés Smith que ya que conoce la región desde dentro ha dicho pues en mi opinión claro y en una forma muy objetiva el alzamiento del tema de la identidad del Kurdistán que es un tema como historiadora conozco histórico de hace mucho tiempo pero simplemente siempre me ha quedado una duda y me gustaría saber su opinión porque yo no creo que esté así pero me gustaría constatarlo con él si realmente existe en la región una auténtica voluntad de crear alguna vez un Kurdistán unido o eso es una entelequia que realmente en las diferentes partes que afectarían a ese Kurdistán se vive esa identidad de forma diferente y eso no resurgirá así en el futuro es una de las dudas que tengo y gracias por darme la palabra si luego hay oportunidad y de otras cosas pero dejo el paso a los demás gracias muchas gracias a ti casi lo que vamos a hacer es como has planteado varias cuestiones que afecten a varios de los ponentes vamos a volver a dar la palabra a los tres ponentes para que cada uno responda a la parte que le pueda que le pueda haber afectado aunque quizás Andrés de Castro en este caso no haya una pregunta tan directa pero por si él quiere añadir algo a lo que también ha dicho Andrés Serrano hay una parte de Kurdistan que afecta a Irán o sea que a lo mejor si no le damos la palabra también pero en primer lugar al profesor Kakouchi ok muchas gracias María Dolores me escuchan por tu pregunta para responder de forma bien concreta Biden lo ha dicho de forma clara creo Jerusalén es decir el reconocimiento de Jerusalén como capital Israel eso Estados Unidos no va a ir marcha atrás porque de hecho no vamos a entrar al tema porque podemos hablar de esto horas nuevamente es muy claro que Jerusalén es la capital de Israel desde el punto de vista de Biden obviamente va a tomar una actitud mucho más tradicional de lo que era Trump y lo ha dicho por ejemplo en otro tema que no lo hablamos porque es un tema académico no se habla hoy de paz con Siria pero si ustedes ven la declaración de Anthony Blinken del canciller norteamericano muy muy sofisticada él ha dicho respecto a los saltos del Golán que hoy día está bajo control de Israel en el punto de vista de seguridad no hay ningún problema desde el punto de vista legal si hay un problema muy claro allí ahora la actitud de la administración de Biden lo ha visto ya va a ser primero normalizar de alguna forma las relaciones con los palestinos que la administración anterior Trump los ha completamente alienado es decir Biden ya va a abrir nuevamente el consulado en Jerusalén para los palestinos va supongo va a abrir nuevamente la representación de la OLP de Palestina en Washington etcétera y de hecho ya hay un efecto positivo de Biden inclusive con su elección que Israel y los palestinos han vuelto a hablar o de cierta forma retomar la cooperación en términos de seguridad y la administración Biden obviamente va a volver al tema de dos estados como dije en mi breve ponencia eso no tiene hoy día prioridad es decir no tiene prioridad en el sentido de que no creo Biden tiene como se dice en inglés el plato tan lleno que no va a alargar otra conferencia a Nápoles o Madrid 2 pero si por lo menos lo que vamos a ver en forma muy clara es que ya no vas a tener la retórica que tenías con Trump que el embajador de Estados Unidos en Israel era más halcón que muchos israelíes que apoyaba digamos a los colonos en la Cisjordania etcétera eso ya no va eso ya no lo vas a ver en forma clara es decir la postura va a ser una postura mucho más tradicional pero nuevamente eso va a tener que esperar porque el tema más candente de Estados Unidos respecto al medio de los dientes es lo que Andrés Andrés de Castro nos explicaba que es el tema de cómo retomar las negociaciones con Irán que lo que puedo agregar en un minutín porque nuevamente hablamos en temas separados Israel Irak Irán pero es todo en el remolino de la religión está todo relacionado es que yo supongo que el punto de vista israelí parte de los problemas de negociación del acuerdo nuclear es que se limitaba solo a ese tema y no a otros temas como el programa de misiles o cómo Irán está involucrado en apoyar terrorismo o no que es la otra cara de lo que Andrés tú me decías la mano clínica de Israel yo no sé exactamente cuál es pero es obvio que Siria e Irán en cierta forma han sido terrenos de proxy en la competencia entre Israel e Irán y en un minutín simplemente lo preguntaba si Ignacio respecto a Marruecos yo no lo veo tan importante el tema de Marruecos como el tema de los Emiratos y Bahrein porque con Marruecos Israel ha tenido todo el tiempo una relación esto lo veo más y supongo que esto es más importante para ustedes como españoles porque tiene que ver con vuestro pasado colonial tiene más que ver con la cuestión del Marruecos español o con el polisario que fue el reconocimiento estúpido en términos diplomáticos de la administración de Trump de las demandas de Marruecos al polisario que eso supongo que le crea otro dolor de cabeza diplomático a la administración de Biden pero con Marruecos es interesante que Marruecos se ha echado un poco atrás a tu pregunta María Dolores porque Marruecos en forma muy clara dice nosotros no vamos a continuar el acercamiento a Israel mientras que no haya continúe el proceso se retome el proceso con los palestinos interesante pues Andrés de Castro si quieres comentar muchas gracias Ignacio bien sobre el tema de la prospectiva en primer lugar respondiendo a tu pregunta yo creo que me has hecho la pregunta porque sabes que ese espíritu salmantino mío de ser pesimista en el fondo es de destacar bien yo soy muy pesimista sobre el futuro de Occidente en Oriente Medio y soy muy pesimista sobre las decisiones que vaya a tomar el presidente Biden en la región creo que se va a equivocar y creo que se va a equivocar porque va a querer hacer completamente lo contrario a lo que hizo su predecesor yo no creo que le esté demasiado cómodo con la decisión pero tiene votantes a los que tiene que ganar es decir él tiene que responder a sus votantes entonces probablemente a nivel de relaciones internacionales en esa zona veamos un un idealismo si se me permite estúpido un idealismo de completo desconocimiento de la región y de decir bueno pues vamos de verdad a encontrar la paz porque en el fondo lo que nos pasa es que nosotros no nos hemos sentado a negociar es decir tener una posición sobre que el problema de Oriente Medio es que hay una solución pero que nosotros no somos lo suficientemente inteligentes como para llegar a ella lo cual es mentira porque evidentemente hay varias soluciones y cada una de las soluciones beneficia a un actor yo creo que Occidente debería tomar una solución que beneficia a Occidente pero parece que el nivel de la discusión está muchísimo más complejizado entonces yo creo que sí que se llegará contestando a tu pregunta que se llegará a un acuerdo que beneficiará a Irán evidentemente y perjudicará al resto de actores el rol de Israel es bastante importante en ese desenlace pero evidentemente el rol de Israel en el que Netanyahu tendrá que saber sobrellevar el actuar de Biden en la región lo cual no va a ser fácil es uno de los líderes más inteligentes del mundo y sabrá hacerlo yo creo pero no se lo ponen fácil entonces el desenlace malo muy negativo un acuerdo nuclear Irán nos puenteará además de que conseguirá financiación tanto para él como para su colonia iraquí a través del Fondo Monetario Internacional Banco Mundial Estados Unidos todas las instituciones conseguirá cumplir sus objetivos entonces muy negro el futuro y si me lo permites también Ignacio para contestar que yo creo que está bastante relacionada la pregunta que nos ha hecho Andrés Smith sobre el objetivo de la comunidad internacional yo creo que esa pregunta que además está conectada con la que tú me hiciste se contesta sola la leo ¿cuál es el objetivo de la comunidad internacional en Irak? la propia pregunta nos dice que no existe una comunidad internacional porque si hubiera una comunidad internacional tendría unos intereses que estarían claros porque existe pero al no existir no hay un objetivo sobre Irak Estados Unidos tampoco tiene un objetivo sobre Irak aparte de lo que John Mersheimer llama la hegemonía liberal lo que hemos visto en las últimas décadas es que Estados Unidos desde que gana la guerra fría cree que la mejor manera de que haya paz y estabilidad y seguridad en el mundo es que todo el mundo sea una democracia liberal entonces ¿qué mejor manera que promover guerras en el mundo para cambiar los sistemas y convertirlos en democracias liberales porque según esa lógica muy cuestionable cuando nos relacionamos entre democracias liberales no hay conflicto cuando hay democracias liberales no hay terrorismo y cuando hay democracias liberales se permite que yo mantenga mi propio sistema de democracia liberal entonces claro cuando nosotros vemos los objetivos sobre Irak vemos que Irán tiene un objetivo que es colonizar Irak ya casi lo ha conseguido enhorabuena para ellos el objetivo de Occidente pues que haya elecciones y que gane la mayoría le hemos regalado como decían mis compañeros en un plato a Irak por la mayoría chi es decir que enhorabuena el enemigo tradicional de Occidente que había luchado incluso en la etapa de la presidencia de Saddam le hemos regalado Irak que bien y cada uno de los actores con sus propios intereses Rusia y China por supuesto energético y de control de la región pero sin involucrarse militarmente que es otro de los grandes errores de Occidente además de que le llevo a un objetivo que no es factible que es la democracia liberal en Oriente Medio con la excepción por supuesto de Israel pues entonces llevo recursos pongo muertos encima de la mesa en un objetivo que llevamos 18 años desde la invasión de Irak sin ver entonces que la comunidad internacional no existe y por lo tanto no puede tener un objetivo común ya que no existe siento ser tan pesimista y tan realista pero ya les digo me he tenido muchos años para quedarme calvo y vivir en la región y eso bueno pues ha cambiado la forma de leer el mundo y gracias de verdad por la oportunidad Muchas gracias a ti Andrés y nos quedamos con esa visión no sé si pesimista o realista en todo caso de la situación yo creo que Andrés Smith puede contestarse su propia pregunta ¿no Andy? tienes que poner el micrófono Andrés que no se te oye sí aprovecho Andrés para comentar que tenemos que cortar a las 7 y 25 porque la universidad nos corta la conexión entonces te pido mucha brevedad para que puedas ver muy brevemente muy brevemente a mi tocayo Andrés muchas gracias y quiero recordar que un gran amigo mío iraquí me dijo que un pesimista es un realista bien informado entonces aprecio mucho la contestación a la profesora creo que se está refiriendo al Kurdistán unido es al Kurdistán turco sirio iraní iraquí en su conjunto creo que eso que está diciendo me estaba explicando si entonces le quisiera decir que la historia de los kurdos ha sido muy dura con ellos y han aprendido duras lecciones entonces por ejemplo ya sobre todo a finales del último referéndum pero ya desde 1991 y desde el 2003 es un planteamiento muy realista han renunciado por ejemplo a la capitalidad del Kurdistán iraquí que sea Kirkuk y han aceptado Erbil que era como si España hace la capital en Aranjuez por ejemplo y también han establecido con los países limítrofes su objetivo totalmente de una incorporación o una posible ahora autonomía dentro de un Irak más federal con revisar con acuerdos de Erbil y Bagdad los acuerdos de una semisoberanía para el Kurdistán dentro de las fronteras del Irak que están reconocidas internacionalmente el sueño permanece y como objetivo de una vamos final que sería ideal para todos para ellos sería la reunificación de todos un poco como Somalia que quiere el Ogaden Djibouti el norte de Kenia y Somaliland y Somalia pues es un poco la misma la mismo patronazgo pero son bastante con los pies en la tierra y también limitan sus objetivos a objetivos razonables sobre todo tras el varapalo del fracaso de los últimos dos años y para subrayar una cosa que ha dicho Andrés cuando el objetivo de la ¿cuál es el objetivo de la comunidad de la negociación con Irán? Pues ahí está yo creo que la clave de la cuestión y es lo que llamamos el elefante en la habitación estamos hablando de cambio de régimen estamos hablando de no proliferación nuclear regional estamos hablando de un régimen de negociación y un marco para restablecer los marcos tradicionales de una sociedad internacional en una región eso no está muy claro y esta ambigüedad quizás sea favorable para proseguir de que todo el mundo esté incluido en este proceso pero al mismo tiempo creo unas expectativas falsas y lamentablemente no 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 estoy de acuerdo con con el diagnóstico de mi tocayo Andrés en que no augura muy buenos precedentes salvo que se traslade el problema crucial a a una futura administración americana o a la siguiente generación de líderes de la región y globales y por el momento se ve todo como una medida cortoplacista o muy a medio plazo y quizás más desestabilizadora en ciertos en ciertos aspectos que proclive a la estabilización yo lo veo desde Bagdad como que seguimos siendo lo que decía Helmut y Schmitt que decían para nosotros todos los armamentos son estratégicos no tácticos porque se juega la partida aquí en casa gracias muy bien a ver hay una pregunta de Pablo García sobre el asesinato de Mosé Fajid Zadev perdóname la pronunciación Andrés pero vamos a hacerle una pregunta que hace también Pablo para el profesor Kakovic le gustaría saludarle porque además le conoció en la universidad hebrea y dice un plan suspendido por los acuerdos habrán temporalmente que esperar con Biden y quizás con un Netanyahu reforzado en las urnas próximamente entonces damos primero una palabra al profesor Ari y después si quieres Andrés comentar un poco el asesinato del líder del director del programa nuclear y yo añado una cosa nada más al profesor Ari y es él restaba un poco importancia a la declaración del jefe de las fuerzas armadas israelíes en relación con el acuerdo nuclear pero esa declaración que coincido con él que tiene un impacto político limitado pero puede significar que Israel se esté planteando algún tipo de medida unilateral si ese acuerdo va adelante en contra de la voluntad del gobierno y de las fuerzas armadas de Israel tú estás preguntando tú estás preguntando si Israel tiene una opción militar esa es la pregunta probablemente planes hay más allá de lo que vimos en la serie si le llegó Teherán pero al fin y al cabo es muy limitado Israel no va a ir a una opción militar sin el meneplácito de Estados Unidos o lo que pueda ser Israel de alguna forma uno puede decir antes del 2015 y eso Andrés lo sabe probablemente mejor que yo que es parte del bargaining es parte del bargaining Israel amenaza con una postura militar para que Estados Unidos en las negociaciones tome en cuenta otros temas porque el acuerdo era lejos de ser perfecto pero creo que Andrés o alguien mencionó la genialidad política Netanyahu en diplomacia en ese sentido yo soy mucho más escéptico al respecto porque hoy día y esto lo sabemos todos Irán está mucho más cerca de llegar a la bomba nuclear que estaba durante el acuerdo es decir hay hay una lógica de negociación que esto cuando fue la la agencia de energía atómica de la Nación de la Unión llegó a un acuerdo parcial con Irán ¿verdad? es decir de que siguen y demás para dar tiempo a Biden a negociar y yo lo que creo porque se nos está yendo el tiempo que al fin y al cabo el problema en términos teóricos siempre es problema política interna que capaz que los líderes quieren negociar pero hay un constituency que les hace las cosas mucho más difíciles ahora contestando a Pablo rápidamente nuevamente no se puede esperar demasiado de Biden respecto al proceso con los palestinos y paradójicamente volviendo a política interna si alguien reemplazara a Netanyahu el próximo mes puede ser político que tiene una postura mucho más alcona que Netanyahu mismo así que esto es realmente complicado al fin y al cabo yo creo que el juego de política interna externa acá es crucial y lo único que un poco estoy en desacuerdo con Andrés que ha presentado quizás una visión liberal de Biden que yo creo que no es tan ingenuo como parece y Andrés Smith tú corrígeme creo que Biden tiene un montón de kilometraje que ha estado en la región y está involucrado en el tema de iraquí mucho más que Obama por eso es que yo creo que le debemos dar a Biden un crédito que hay una lógica realista muy clara de tratar de volver al acuerdo porque es el seco mes ¿no? es decir ¿cuál es la otra opción? ¿bombardear Irán? Gracias un placer de nada muchas gracias yo creo que hemos consumido prácticamente el tiempo la verdad es que se nos ha hecho verdaderamente corto y yo creo que es un debate sobre Oriente Medio 30 años después de la conferencia de Madrid que demuestra dos cosas primero primero que muchos de los problemas y de las cuestiones que estaban presentes en aquella conferencia siguen estando encima de la mesa siguen presentes 30 años después y en segundo lugar que después de los debates de esta calidad y con las intervenciones que habéis tenido al final siempre le queda una sensación de que entienden menos Oriente Medio de lo que lo entendía antes de empezar el debate precisamente por la complejidad por la tremenda complejidad de la situación pero realmente han sido tres intervenciones muy brillantes muy complementarias os agradezco mucho la disciplina además en los tiempos y no sé si todavía hasta que nos corten habría un minuto para que alguno quisiera hacer un último comentario pero me temo que estamos ya fuera de tiempo no sé si Andy o Andrés queréis comentar alguna cosa muy rápida creo que hay una pregunta para Andrés muy rápidamente yo veo una lucha entre gigantes es decir que yo digo que Netanyahu es inteligente y los iraníes también o sea que no es que ese también es importante y de Biden también he dicho que él tiene sus convicciones conoce la región pero también tiene unos votantes que le van a llevar por donde le van a llevar es decir entiendo ese argumento pero vamos fantástico y sobre lo del asesinato un tema clave es un oficial de los Paz Darán es decir es un científico físico iraní pero ellos han conseguido tener intelectuales dentro de Paz Darán que es uno de los temas también para reflexionar y Israel entiende que de esa manera es una buena manera de desestabilizar el programa nuclear bien gracias nada gracias a ti muy bien pues si os parece cortamos aquí el debate pero dejando claro que esta será una línea de investigación prioritaria para el Centro de Seguridad Internacional porque creo que es uno de los asuntos estratégicos más relevante que hay aunque ahora todos estemos hablando mucho de China estemos hablando del Pacífico pero Oriente Medio está ahí hay intereses de seguridad vitales también para Occidente y ese vacío estratégico al que se refería Andrés Smith creo que no es nada positivo y en nuestra muy modesta contribución estaremos pues muy encima y muy pendientes con investigadores con analistas de la calidad de la que hoy nos han acompañado muchísimas gracias a todos muchas gracias gracias Sopran afuan habibi gracias ¡Gracias!